Jeremías 5.14 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 ¿Qué es la palabra de Dios para ti? Nosotros predicamos al lado del temible edificio de la KGB. ¿Sabe lo que es el temible edificio de la KGB, de la policía secreta? ¿Sabe lo que es hoy? La imprenta bíblica de Rusia. La imprenta bíblica de Rusia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Jesús triunfó. Jesús triunfó. Cuando Stalin miró los tanques pasar y los misiles, los aviones por arriba y los tanques y los misiles y el desfile delante de la Plaza Roja, según dice en el balcón en el Kremlin, dijo en el año 1942, el comunismo va a enterrar el cristianismo aquí en la Plaza Roja en Moscú. Fue exactamente lo contrario. Cuando estuvimos ahí con el equipo, más de ocho pastores que yo los llevé, amigos míos, nos dimos las manos y nos arrodillamos en la Plaza Roja y no fue el comunismo quien enterró el cristianismo, fue el cristianismo quien enterró el comunismo en la Plaza Roja en Moscú. Dios triunfó. Dios triunfó. ¿Qué es el poder de la palabra? ¿Qué es su influencia? ¿Qué es su autoridad? Abra tu Biblia conmigo en Jeremías 5.14. En primer lugar, la influencia de la poderosa palabra de Dios que ella es, ella es una llama devoradora. Y cuando tú la predicas, ella es una llama que quema, que purifica, que saca los pecados más íntimos de lo que está dentro del corazón. Jeremías 5.14 dice, Cuando tú predicas la palabra con poder, cuando tú predicas la palabra con unción, como allá en India, hace poco, los sacerdotes del diablo venían delante de nosotros y hacían trabajos del diablo, los sacerdotes hindús, para invocar al diablo para llover. Y solamente llovía donde ellos estaban, no donde nosotros estaban. El poder del diablo extraordinariamente en India, de un billón de personas, el segundo país más poblado del mundo, One Billion People. Un billón de cada un millón de personas. Una ha oído el nombre de Jesús. Una. Para que usted tenga una idea de lo que estamos diciendo. 83% son hindús, 11% son musulmanes, solo 2% son cristianos. Hay más de 300 millones de dioses en India. El diablo ha bloqueado la mente, el entendimiento de la gente en India, a tal punto de la gente adorar a vacas, serpientes y ratones como dioses. India es el país más difícil para predicar la palabra de Dios. Tuvimos 70 mil personas. Dámara, mi esposa estaba en la plataforma en el primer día, ella tenía el don del discernimiento del Espíritu. Ella miró al diablo que daba vuelta alrededor de la plataforma, pero no nos podía tocar, porque estaba la sangre de Jesús alrededor de la plataforma, y estaba el fuego del poder del Espíritu Santo. Fuimos y regresamos bajo el poder de Dios. Predicamos, predicamos la palabra, predicamos como ella es. Y ahí estaba la gente necesitada. Es un país sucio, un país inmundo. Con todo el respeto a usted y a su familia, la gente urina y deja en la calle algo horrible. Los hindúes no entierran a la gente, lo queman la gente en la plaza pública, en la calle, un olor a carne podrida, el aire no se podía respirar, la comida no se podía comer, el agua no se podía tomar. India es el infierno. Si ministras en India y sales de India, puedes predicar en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo. Hasta ahora fue el mayor desafío. De todos los continentes que he ministrado, hasta ahora fue el mayor desafío. A ocho meses atrás, quemaron a un misionero vivo, un misionero australiano. Él predicó en el Manipur State, North East India. Y cuando el terminó de predicar, fue dormir en un jeep. Él y sus dos hijos adolescentes, y una turba hindú, una turba de hindús, vinieron, le pusieron gasolina, y lo quemaron vivo a él y sus dos hijos. India es tremendo. Solamente en India van los hombres de Dios de verdad. Por eso yo digo, y yo repito, tantos ministerios que hay, y tanta énfasis en la prosperidad, y tanta énfasis, ¿por qué los predicadores de la fe y de la prosperidad no van a predicar en India? Porque allá no está el dinero, porque allá no está el dólar, porque allá no puedes vender un video, porque allá tú no puedes recibir una ofrenda. ¿Por qué no van en India? Porque en India solamente van los hombres de Dios de verdad. Porque esa gente de la fe, del dinero, de la prosperidad, saben que no tienen un señor. Si llegan en India, el diablo los mata, los mata completamente, los mata. Sus mensajes no tienen poder, sus mensajes son huecos y son vacías. Cuando predicas la palabra de Dios, si tú no puedes predicar la prosperidad en India, si tú no puedes predicar el dinero en India, entonces algo está equivocado con tu mensaje. Porque esta palabra, se puede predicar en todo el mundo. Porque esta palabra, se puede predicar en todos los continentes del mundo. Entonces algo está equivocado con tu palabra y con tu mensaje. Segundo lugar, la palabra de Dios es un martillo devastador. Abra tu Biblia en Jeremías 23, 28. Cada vez que yo te digo, abra la Biblia en tal lugar, yo te voy a dar cinco minutos, cinco segundos para abrirla. Cinco. Si tú no abres en cinco segundos, te voy a poner en disciplina. Cinco. Cinco segundos. En cinco segundos tienes que abrirla y tienes que tenerla. Tienes que conocer la palabra de Dios. Cinco. Otro día fui a una iglesia y una hermana estaba sentada al lado de Damaris. Pero ella no sabía que Damaris era mi esposo. Y la mujer no conocía la palabra de Dios. Y yo dije, vamos a ver el libro de Colosenses. La mujer buscaba y buscaba y no encontraba. Entonces Damaris vio que ella no encontraba y dijo, hermana, está después de Génesis. Ah, gracias, hermana León. Y buscó, pero no podía encontrar. Oh, éxito. Oh, me equivoqué, dijo Damaris. Está antes de Apocalipsis. Y fue, no, hermana, aquí no está. Y después la hermana acabó se convenciendo y miró a Damaris y a mi esposa y dijo, ¿sabe qué, hermana? Mi Biblia no trae el libro de Colosenses. No, ella no sabía dónde estaba el libro de Colosenses. Tú no puedes amar a un Dios que tú no conoces. Cuando tú conoces la palabra, tú conoces a Dios. Porque todo lo que Él quiso revelar al hombre está en la palabra. Y cuando tú predicas la palabra, tu ministerio tendrá efectividad, tu vida tendrá efectividad, vendrá la unción, vendrá el poder, tu carácter, tu personalidad. Todo está relacionado a la palabra que predica. Y como tú eres. Mira lo que dice Jeremías 23, 28. El profeta que tuviera el sueño, cuenta el sueño. Y aquel a quien fuera mi palabra, predico, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Cuando tú predicas la palabra, la palabra es martillo, ella rompe el orgullo y el pecado del hombre. Cuando tú predicas la palabra, ella es fuego, ella quema las debilidades del pecado del hombre. Cuando tú predicas la palabra, ella es espada, ella corta, ella arranca lo que no está bien. Ningún soldado va con una espada a la batalla de adorno, o para tener la espada allí, para que todos la puedan ver. La espada es para sacar, para arrancar, para cortar. La palabra no acusa a nadie, la palabra redargulle, la palabra es horta, y cuando tú crees la palabra, ella te cambia, porque es el poder de la palabra de Dios. Es un misterio, que cuando predicas la palabra, la gente se convierte. La palabra es martillo, martillo, y cuando la predica, ella es poder. Tercer lugar, la palabra de Dios es una fuerza que da vida. Ezequiel, capítulo 37, versículo 7. Ella da fuerza, ella da vida, ella tiene unción, ella cambia, ella destruye el poder del diablo. Ezequiel 37, versículo 7. Profeticé, pues, como Jehová me había mandado, y hubo un ruido, mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso, con su hueso, y hubo piel sobre ellos, y miré, y los tendones sobre ellos, y la carne sobre ellos, y cubrió por encima de ellos, porque todavía no había en ellos espíritu. Cuando predicas la palabra, ella trae vida. Cuando subas al púlpito para predicar, decía John Wesley, oiga primero la voz de Dios, y cuando prediques, prediques la palabra, prediques la unción, prediques lo que debe ser, déjame decirte aquí a ti, el príncipe de los predicadores, el gran predicador del tabernáculo, metropolitano, en Londres. Cuando Dwight Lehman Moody, escuchó a Spurgeon predicar, Dwight Lehman Moody, que era un hombre extraordinario, y versado en la escritura, Moody puso su cabeza debajo de la silla, y dijo, oh my God, I never heard a man preach like that before. Dijo Moody, nunca he oído un hombre predicar de esta manera, dice que Spurgeon predica con una unción extraordinaria, y con un conocimiento extraordinario de la palabra de Dios. Hay un hombre aquí en Texas que predica extraordinariamente, se llama John Hagee, predica la palabra de Dios en San Antonio, Dios lo usa grandemente, tiene un conocimiento extraordinario, lo respeto y lo admiro, no hay nada más grande que oír un predicador de verdad, un predicador que nutre, que trae alimento, un predicador que convence bajo la palabra de Dios, del pecado, de la justicia, del juicio, no hay nada más horrible que oír predicadores que no saben lo que están diciendo, que critican a los demás, que echan piedra a los demás, no hay nada más horrible que oír la envidia, el celo, tantas cosas de predicadores que se sale del corazón cuando estás predicando, por tus palabras la gente te va a conocer, por tus palabras que tú predicas, la gente va a saber lo que está dentro de tu corazón, la manera que te diriges al pueblo, la manera que ministras al pueblo, lo que está dentro de tu corazón, la gente va a saber, cuando tú predicas, sepa que la gente está sentada allí, unos en drogas, otros con sus matrimonios rotos, otros están en pecado, otros están en fornicación, en adulterio, cuando predicas la palabra, ella es para cambiar, no es para destruir, ella es para edificar, no es para derribar, ella es para levantar, no es para hundir, la palabra da vida, la palabra es vida, dice la escritura, cuarto lugar, la palabra de Dios, es poderosa en todo, la palabra es poderosa en todo, no es que solo poderosa en un, en una área, ella es poderosa en todo, Hechos capítulo 19, versículo, ella es poderosa en todo, mira lo que dice la escritura, así crecía, y prevalecía poderosamente, la palabra del Señor, crecía, y prevalecía poderosamente, la palabra del Señor, crecía, cuando tú predicas la palabra, la membresía va a crecer, pastor Gómez aquí predica la palabra, la iglesia está llena, cuando predicas la palabra, y das pasto a tus ovejas, cuando das comidas frescas, y pasto a tus ovejas, las ovejas multiplicarán a otras ovejas, ellas mismas ganarán almas, y ellas mismas ganarán otra gente, ¿por qué? porque predicas la palabra, y ella es poderosa en todo, cuando nosotros fuimos a China, cuando salimos de India, fuimos a China primero, después India, Japón y Singapur, pero cuando fuimos a China en 85, en la iglesia bautista central, en Pekín, había un poste, y había una Biblia con una cadena, porque en India, o en China, esos países, no hay Biblias, hay muy pocos ejemplares, la palabra de Dios, y había, una Biblia, de un, que estaba tomada de una cadena, y estaba pegada a un poste, a un palo, que estaba allí, y los hermanos apuntaban su nombre, seis meses, un año, ocho meses, cinco meses, dos meses antes, en una lista, para poder tener parte, para poder leer, el versículo que quisiera, porque la Biblia, nadie podía sacarla de ahí, estaba en una cadena, porque solo había una Biblia, para 69 iglesias, para venir a leerla, y los hermanos venían, y apuntaban su nombre, que digamos, quiero leer el salón 23, el día 17 de enero del 2001, y tu nombre estaba ahí, nadie podía quitar, y cuando tú llegabas, usted tenía que ver, hermano, la humildad, las lágrimas, de esta gente, se abrazaba, en la palabra, hermano, y empezaba a leerla, y temblaban, y la besaban, y la besaban, hermano, y temblaban, y cuando terminaba, ya de leer, el hermano, que estaba detrás, decía, hermano, ya terminó tu tiempo, yo estoy esperando, hace casi nueve meses, hermano, sé un poco más, hermano, un poco más, un poco más, yo daría mi vida, yo daría todo, por tener un ejemplar, de la palabra, tú no tienes idea, vea lo que yo te estoy diciendo, esta noche aquí en Dallas, porque lo que los ojos, no ven, el corazón, no siente, no puede sentir, es algo extraordinario, que tenemos la posibilidad, en los Estados Unidos de América, de ir a cualquier colegio, cristiano, cualquier escuela bíblica, de evangelismo, de misiones, cualquier escuela, usted puede ir, sin embargo, sin embargo, la última encuesta, de la que fue hecha, en los Estados Unidos de América, entre los hispanos, para analizar su conocimiento, la palabra de Dios, más de 57% de la iglesia hispana, en todos los Estados Unidos de América, casi 60%, no conocía, los libros de la Biblia, en orden cronológico, para que usted, para tener idea, que nosotros, estamos alabando, a un Dios, que no conocemos, mientras el oriente, muere, son perseguidos, ahogados, fusilados, cerrados al medio, por el amor a la escritura, nosotros la tenemos, y la dejamos allí, y cuando llegue el domingo, la sacamos del polvo, y la llevamos para la iglesia, y cuando llegue, la dejamos, y hasta el otro día, la otra semana, la vamos a tomar, el diablo sabe, que tú sabes, y el diablo sabe, cuanto tú sabes, o lo que tú no sabes, no hay nada más extraordinario, a ver un hombre, una mujer, versado en la escritura, nunca, como yo dije ayer, hemos perdido, ningún, ninguna disputa, en ninguna parte del mundo, ningún argumento, ni con los árabes, ni los musulmanes, ni los destinos de Jehová, ni los mormones, ni los comunistas, ni los hindúes, nadie, cuando se abre esa palabra, y tú la conoces, ella fluye, leche y miel de ella, ella fluye, poder, ella fluye, sabiduría, ella fluye, la unción del poder del Espíritu Santo, porque la conoces, porque la estudia, porque la amas, ella es poderosa en todo, no es que será, o fue, ella es, bendito sea, el hombre del Señor, ella es poderosa, ella es viva, ella es eficaz, más cortante, que una espada de dos filos, quinto lugar, es un poder, que trae salvación, Romanos 1, 16, no necesitan ni abrir la Biblia, usted la conoce, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es, poder de Dios, para la salvación, cuando tú predicas la palabra, ella es poder, cuando tú la predicas, o cuando tú evangelizas a alguien en el autobús, en el avión, o en la calle, ella lleva poder, ella lleva dinamita, de hecho, la palabra griega, poder, o autoridad, es dunamis, dunamis, que es igual a, dinamita, es la palabra del griego helenístico, eusogia, que es autoridad, que es respaldo, que es una autoridad, la que Jesús predicaba, había autoridad en él, y había poder en él, porque él vivía, lo que él predicaba, entonces, esa palabra, es autoridad, es dinamita, dunamis, es eusogia, es poder, ese es el Nuevo Testamento, en el Antiguo, es el shekinah, es la unción de Dios, es el respaldo de Dios, él, cela por su palabra, para que ella se cumpla, y cuando tú la predicas, es el misterio de la salvación, que a través de un mensaje, la gente pueda venir a convertir al Señor, y la gente entrega su corazón a Jesús, por un mensaje, este es un misterio, un misterio, que por eso Pablo decía, que es la locura, de la predicación, la locura de la cruz de Cristo, porque el mundo no puede entender, que como alguien puede venir a ser cristiano, por la predicación de la palabra de Dios, es un misterio, Dios no dio la palabra, el ministerio de los ángeles, porque ellos no pueden predicar, porque ellos no tienen testimonio de salvación, por eso ellos no fueron llamados a predicar, tú y yo podemos predicar, porque tenemos testimonio de salvación, él nos salvó, él nos perdonó, él nos lavó, él nos redimió, él nos regeneró, por su poder, por su espíritu, y por su sangre, por eso podemos predicar, en sexto lugar, la palabra es una arma ofensiva, y no es defensiva, es ofensiva, Efesios 6, 17, y tomar la espada del espíritu, la espada no es para defenderse, es el escudo que se defiende, la espada es ofensiva, para hablarla con denuedo, para hablarla con poder, para hablarla con autoridad, yo conocí a un pastor en Checoslovaquia, en Praga, Checoslovaquia, este hombre predicó, durante un año entero, con un versículo de la Biblia, solo, solo uno, cuando él iba a hacer el bosquejo, el Espíritu de Dios venía a él, y le decía, no necesitas hacer el bosquejo, subas al púlpito, y yo te daré una nueva revelación, sobre el mismo versículo que estás predicando, porque solo tienes uno, solo tenía un versículo, en los países comunistas, allá la cortina de bambú, lo que es China, Mongolia, Vietnam, Corea del Norte, lo que son Birmania, y lo que eran los países comunistas, la cortina de hierro, personas salían corriendo, perseguidas por perros, hasta las fronteras de naciones, o fronteras de países, o de provincias, y tenían escondidos, adentro de la manga de su camisa, tenían escondidos un versículo, y le cambiaba, te cambio por un versículo de Lucas, tú me cambias con uno de Mateo, ok, te doy uno de Marcos, tú me das uno de Juan, cambiaban versículos, de la palabra de Dios, oh hermano, no puedes entender, porque no lo has visto, un hermano se acercó, y nosotros hermano, y nos dijo hermano, nosotros solamente, hemos oído un mensaje, por la radio Trans World Radio, radio Trans Mundial, y fue en el año del 62, un mensaje de Billy Graham, y lo copiamos a mano, y todo lo que tenemos hasta hoy, es esto, y él tenía copiado a mano, usted no tiene idea hermano, lo que es no tener, la palabra de Dios, lo que es desearla, lo que es querer tenerla, y no tiene manera de conseguirlo, oh hermano, ame esta palabra, respete esta palabra, estudia esta palabra, escudriña esta palabra, viva esta palabra, ande en la palabra, durante el día, piensa en ella, durante la noche, suene con ella, ella te hará sabio, ella te hará maduro, ella te hará heredar la vida eterna, cuando tú compras un microwave, o una refrigeradora, o un teléfono, viene adentro el manual, ¿no es cierto?, el manual que te va a enseñar, a usar este aparato doméstico, cuando tú abres esta Biblia, es la brújula, es el manual, a camino de la vida eterna, cuando tú la abres, ella te va a enseñar, el camino de la vida eterna, siga sus instrucciones, y usted va a llegar, a la vida eterna, séptimo lugar, la palabra es poderosa, en su influencia, porque es una sonda, te sondea, te examina, Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios, es viva, porque es eficaz, es más penetrante, que una espada de dos filos, penetra hasta los tuétanos, y disierna las coyunturas, las intenciones del corazón, ella es, ella es, ella disierna lo que tú piensas, ni has pensado, has hecho el intento de pensar, ya Dios sabe lo que tú has pensado, no es extraordinario, segundo lugar, es el libro, de las edades, Él permanece para siempre, nosotros decimos, como el tiempo pasa, no, el tiempo no pasa, quien pasa eres tú y yo, Él se queda siempre, el tiempo no tiene años, Él es un estado permanente, lo que pasa es tú y yo, que somos vendidos al pecado, como pasó el tiempo hermano, hace 20 años, y el tiempo te responde, tú pasaste 20 años, yo no, yo sigo enero tras enero, lo mismo, siglo tras siglo, lo mismo, fíjate tú y yo, ya vivimos dos siglos, ya vivimos ya dos siglos, no es extraordinario, haber nacido en el siglo XX, y estamos en el XXI, que Dios nos dé fuerza, para cruzar el 2000, el 2000, en 3000, en el 3000, vamos a estar allá arriba, aleluya, aleluya, en el 2100, no habrá ni ceniza de nosotros, pero estaremos allá arriba, ya hace rato, que estaremos allá arriba, es el libro de las edades, según Timoteo 2,9, según Timoteo 2,9, el cual sufre penalidades a esas prisiones, demora de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa, ella no tiene límite, ella no se limita, ella no tiene tiempo, ella no está presa, no está presa, cuando César llevaba a los cristianos, en el, en el, allá, en Roma, en el coliseo, para matar a los cristianos, cuando, echaba a los leones, a los cristianos, cuando moría uno, se convertía en cien, yo ya veía a Damares, allá en Roma, y cuando fuimos, cuando salimos de la Unión Soviética, fuimos a Suiza, a Suiza, a Roma, y fuimos a la prisión, donde el apóstol Pablo, dio su vida por Cristo, y fuimos al coliseo, en Roma, y allá está el coliseo, donde, donde César, echaba a los cristianos, a los leones, extraordinario hermanos, este lugar, fue lleno de la sangre, de los mártires, pero que nunca negaron la palabra, donde está César, donde están los perseguidores, de la iglesia, donde están los enemigos, de la iglesia, cuando yo estaba en Turquía, en 85, apliqué para la visa, para entrar en Irán, para la Comisión Mundial del Islam, Irán me negó la visa, y Ayatollah Khomeini, puso un letrero, enorme, detrás de él, que decía, we will conquer Christianity, we will defeat Jesus, conquistaremos el cristianismo, y derrotaremos a Jesús, donde está Ayatollah Khomeini, Ayatollah, está a todo lado, en el infierno, pero Cristo, está sentado, a la diesta del Padre, Cristo, está sentado, a la diesta del Padre, Él es Señor, Él es Señor, Él no cambia, Él es el mismo, hoy, ayer, y para siempre, su nombre es Jesús, alábalo, porque Él vive, Salmo 119, versículo 89, mira lo que dice la escritura, para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos, para siempre, para siempre, Isaías 40, versículo 8, Isaías 40, versículo 8, la conocemos la escritura, sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra de Dios nuestro, permanece para siempre, Mateo 5, 18, rápido, porque de cierto, os digo, que hasta que, pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, pasará de la ley, hasta que todo, se haya cumplido, 24, 35, si Jesús viene hoy, te quedas, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras, jamás pasarán, aleluya, jamás pasarán, nunca pasará, es eterno, Él no es demócrata, ni republicano, Él es Señor, Señor de señores, y Rey de reyes, aleluya, 1 Pedro 1, 25, mas la palabra del Señor, permanece para siempre, esta es la palabra, que por el Evangelio, os ha sido anunciada, permanece para siempre, una vez, una misionera, dio una Biblia, a un hombre, en San Pietro, en Italia, a un albañil, sabe lo que es, albañil, un albañil, un constructor, le dio una Biblia a él, era una misionera, y él, queriéndose burlar, de la misionera, y de la palabra de Dios, fue, y en el edificio, y en la pared, que estaba construyendo la pared, él sacó, un ladrillo, y le puso la Biblia, y le puso el ladrillo de vuelta, cuando la misionera, le preguntó, donde él había, puesto la Biblia, lo que se le estaba leyendo, él mentió, y dijo que sí, que estaba leyendo, que estaba en su casa, no, él había puesto la Biblia, en la pared, sacó un ladrillo, puso la Biblia, y puso cemento, en el ladrillo, y una noche, hubo un gran terremoto, en la ciudad de San Pietro, en Italia, un gran terremoto, y él despertó, a las seis de la mañana, con el terremoto, y salió corriendo, seguro que la construcción, se destruyó, de seguro, que la construcción, está acabada, completamente, y cuando llegó, todo estaba destruido, la pared, de la izquierda, de la derecha, de adelante, estaba destruida, estaba para atrás, pero había una pared, que estaba parada, de pie, no se había caído, y él pensó consigo, y dijo, a poco, que ese es donde yo puse, la Biblia, a ver si es cierto, y él buscó, buscó, buscó el lugar, y ahí estaba marcado, el lugar, con cemento, que él puso, y cuando sacó el ladrillo, ahí estaba la Biblia, todas las paredes, se habían caído, menos donde estaba, la palabra de Dios, aleluya, bendito sea su nombre, bendito sea su poder, Dios es extraordinario, su poder es extraordinario, su nombre es extraordinario, aleluya, su palabra, permanece para siempre, ella no tiene principio, y no tiene fin, dice, en el principio, era la palabra, cual principio, si Dios no tiene principio, es el principio, para que tú y yo, podamos entender, igual cuando la Biblia dice, y en el cielo, los santos le decían, de día y de noche, santo, 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 cual día y cual noche, si en el cielo, no hay día, no hay noche, es para que tú y yo, podamos entender, que es eterno, que es para siempre, la mente humana, no puede entender, lo que es eternidad, que es eternidad, la mente humana, no comprende, lo que es eternidad, la palabra de Dios, es para siempre, quieres entender eternidad, mira lo que es eternidad, imagine un monte, una montaña, de hierro y acero, 10 millas de altura, y 10 millas de ancho, imagina que un pajarito, viene de 100 en 100 años, y arriba de la montaña, de hierro y acero, 10 millas de altura, y 10 millas de ancho, el pajarito, viene de 100 en 100 años, y con el piquito, le pega dos veces, arriba de la montaña, le pega ahí, le da ahí con el piquito, dos veces, en 100 en 100 años, viene el pajarito, a esta montaña, de hierro y acero, 10 millas de altura, 10 millas de ancho, cuando ese pajarito, conseguir en 100 en 100 años, haciendo dos veces, con el piquito, arriba de esta montaña, de hierro y acero, cuando él conseguir gastar, toda esta montaña, de hierro y acero, de 10 millas, de altura, 10 millas de ancho, y viene de 100 en 100 años, cuando él conseguir gastar, toda esta montaña, habrá pasado, un segundo, de la eternidad solo, un segundo, ¿entendiste? un segundo, la eternidad, no tiene fin, la eternidad, la mente humana, no puede entender, ¿cómo es posible, que un hombre, pueda adulterar, un hombre puede mentir, el hombre puede robar, el gobierno, ¿cómo es posible, que alguien, cambie la gloria de Dios, por el pecado, por la inmundicia, por la sucedad, ¿cómo es posible, arriesgar su alma, de pasar una eternidad, una eternidad, en el infierno, por haber desobedecido, a Dios, you got to be crazy, my friend, ¿cómo es posible, que alguien, rechaza, el plan eterno, de la salvación, por un momento, de placer, ¿cómo es posible, que alguien, puede mentir, al congreso, como Bill Clinton, adulterar, creer que es sobre la ley, pero nadie, puede escapar, de la palabra de Dios, tu pecado, te va a encontrar, la eternidad, la mente humana, no puede entender, es millones, de millones, de trillones, de trillones, y conquiliones, de años, que la mente humana, no entiende, el precio, que el pagó, en la cruz, fue extraordinario, para que tu y yo, seamos completamente, libres, tercero lugar, la palabra de Dios, es alimento, para el alma, cuando tu prediques, prediques, la palabra de Dios, y alimenta a la gente, porque viene gente, con tantas, necesidades, y pecados diferentes, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, mira lo que dice, la escritura, Deuteronomio 8, 3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sostentó, con maná, comida que no conocías, ni tú y tus padres, que te habían conocido, para hacerte saber, que no sólo de pan, verá el hombre, más de todo, palabra que sale, de la boca de Dios, palabra que sale, de la boca de Dios, el diablo, conocía la palabra de Dios, el diablo dijo a Jesús, el diablo usó sus palabras, porque él sabía, que sus palabras, no tenían poder, el diablo dijo a Jesús, está escrito, di a esas piernas, y se transforma en pan, también está escrito, no sólo de pan, verá el hombre, pero de toda palabra, que sale de la boca de Dios, no hay arriba, y le dijo, échate para abajo, porque está escrito, da la orden a sus sangres, para que tu pie, no tropiece en piedra, también está escrito, no tentarás a Jehová, tu Dios, dijo Jesús, palabra por palabra, que te parece, dijo el diablo, te arrodillas delante de mí, y está escrito, si tú me adoras a mí, yo te doy todo, porque a mí fue dado, yo doy quien quiero, también está escrito, dijo Jesús, sólo a Jehová, tu Dios adorarás, y a él prestarás culto, bendito sea el nombre de Jesús, bendita sea la palabra de Dios, bendito sea la autoridad de Dios, aleluya, bendita sea esa palabra, conozca esta palabra, viva en la palabra, Job capítulo 23, versículo 12, Job capítulo 23, versículo 2, del mandamiento de sus labios, nunca me separé, guardé las palabras de su boca, más que mi comida, guardé sus palabras, más que mi comida, Salmo 119, versículo 103, mire lo que dice la escritura, cuán dulce son a mí, para dar tus palabras, más que la miel, de mi boca, Jeremías 15 y 16, mire lo que dice la escritura, fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, y por alegría de mi corazón, porque tu nombre, se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos, aleluya, que palabra extraordinaria, hermanos, fueron tus palabras, y yo las comí, y tu palabra fue de gozo, y comida, y alegría, cuando te llenas de la palabra, te llenas de poder, te llenas de unción, y cuando subes al púlpito, el diablo está allí, y tú dices, oh yo decía, el diablo en India, yo no quiero que tú te vayas, yo no quiero que tú salgas huyendo, no, 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 venga a la cruzada, siéntate allí, y vea lo que Dios va a hacer, no te vayas, siéntate allí, y vea lo que Dios va a hacer, esta noche diablo, verás el poder de Dios, la unción de Dios, mirarás sanidades, mirarás, miles de gente, venir a Jesús, ¿por qué? porque cuando tú predicas la palabra, ella es poder, ella es autoridad, ella es vida, ella es unción, ella es lo que siempre será, la bendita palabra de Dios, aleluya, primero, capítulo, versículo 2, versículo 2, versículo 2, versículo 2, versículo 2, que dice la escritura, y la humildad, la humildad, y la sensibilidad, de instruirte en la palabra de Dios, un día de esos, va a encontrar uno de una secta falsa, alguna secta equivocada, en cualquier lugar, que el diablo sabe, que tú no sabes, y te va a avergonzar en público, delante de todo el mundo, tú estudias la palabra, tú buscas la palabra, tú ames la palabra, conozca, mete estos libros, adentro de tu corazón, nosotros estamos el otro día, con Catra y Junior, porque tenemos una caja, que tiene 5400 preguntas de la Biblia, es un juego que tú juegas con los niños, pero juegas aprendiendo la Biblia, de preguntas, de respuestas, 5400 preguntas, y preguntamos a Catra y a Junior, 5400, y él juega conmigo, y yo le dejo él ganar siempre, para que él tenga ánimo, imagínese, yo ganar, entonces él no juega, y él yo dejo él ganar, y él dice papi, yo sé más que tú, y tú sabes más, y le dejo él jugar, y él me ganar, y él me ganar, el otro día dijo, ¿cuál es? ¿por qué es Junior? estaba leyendo, ¿qué es que hizo Esaú, que vendió su derecha de primogenitura? Ah, vendió, vendió por, por comida, y dijo Catra, ah, fue por, por una sopa, no, fue por, ah, frijolitos, dijo Junior, no, ah, con gris cubano, dijo Junior, sí, con gris cubano, no, frijoles refritos, dijo Junior, y estaban tentando adivinar, tentando adivinar, qué es que había, Esaú, dice tú, es una sopa, una, una lenteja, y dijo Junior, oh, yo sabía que era frijolito, pero no sabía si era charro, o si era refrito, o si era con gris, pero yo sabía que era frijolito, yo sabía que la había vendido, porque tenía hambre, jugamos con ellos, cinco mil y cuatrocientas preguntas, hermano, yo te digo con todo el respeto y humildad, quizá alguno de ustedes senta al lado de Junior, y Junior te pone en el bolsillo, hermano, Junior tenía un conocimiento extraordinario de la palabra de Dios, hermano, el otro día un pastor estaba predicando en la Biblia, y Catherine le estaba oyendo en la televisión, y el pastor en el medio del mensaje no sabía cómo era el nombre de la mujer de Elcana, en el libro de 1 Samuel, y Catherine dijo, papi, él está predicando, él no sabe, una se llama Penina, y la otra se llama Ana, yo sé más que él, tú hermano, tú invierta tu vida en la vida de tus hijos, tú siente con ellos, y abra la Biblia, y estudia con ellos en el altar familiar, para que el día de mañana, ellos sean sabios y versados en la escritura, tú no pierdas tu tiempo con tus hijos, y no empuje tus hijos al infierno, al perder el tiempo jugando malditas macras de Nintendo, y mirando videos que no edifican, y videos de Disney, tú saque esta inmundicia de tu casa, y vuelva al altar familiar, para estudiar la palabra de Dios con tus hijos, y haz de ellos, hombres de Dios del día de mañana, instruye al niño su carrera, cuando él for viejo no se apartará de él, señaló, cuarto lugar y último lugar para esta noche, mañana seguimos por la mañana, y mañana por la noche, y el lunes, la palabra es inspirada por Dios, diga lo que quieran los ateos, diga lo que quieran los gnósticos, a mí no me importa, ella es inspirada por Dios, Jeremías 36, versículo 2, toma un rollo de libro, y escribe en él todas las palabras, que yo te he hablado contra Israel, las palabras que yo te he hablado, son palabras directas de Dios, los diez mandamientos, quien escribió los diez mandamientos, Dios escribió, ya estaba esperando que me dejara Moisés, Dios lo escribió, Dios lo tomó las tablas de la ley, y con su mano lo escribió, cuando Moisés las rompió, la llevó nuevamente arriba, déjame decirte a ti, my friend, la palabra de Dios, fue escrita con la mano de Dios, y hay de los políticos, que ahora están los candidatos a la presidencia, que no se define en las cuestiones como el aborto, la Biblia dice que Dios es vengador de la sangre inocente, cada político, cada gobernador, cada congresista, cada senador, y cada presidente, estará delante del juicio del gran tono blanco, y dará cuenta delante de Dios, por todas sus leyes, contra su palabra, contra Israel, contra la ley moral de Dios, la ley escritural de Dios, y la ley espiritual de Dios, delante de él no escapará nadie, allá está la Stalin Lenny, allá estará Marx, allá estará Fidel Castro, allá estará Bill Clinton, y I don't care, la palabra es la ley de Dios, y es la palabra de Dios, y la palabra dice, que Dios te va a encontrar, en el día de mañana, esto es lo que la Biblia dice, Ezequiel capítulo 1, y versículo 3, mire lo que dice la escritura, vino la palabra de Jehová, al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzí, en la tierra de los Caldeos, palabra de Jehová, ella no es palabra de hombres, ella no es palabra de políticos, ella no es palabra de talk shows, ella es palabra de Dios, déjame decirte a ti, bienaventurada es la nación, cuyo Dios es Jehová, los Estados Unidos, se han apartado despacio de Dios, el otro día prediqué, en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, no encontré la Biblia, pero encontré la Biblia de Satanás, la Biblia del Diablo, yo pregunté al decano, y él me dijo, no tenemos la Biblia cristiana, no tenemos la Biblia cristiana, pero tenemos la Biblia satánica, tenemos la Biblia de Satanás, a 40 años atrás, los americanos, se reían de la existencia, de un Diablo, ahora lo están dando de costa a costa, en todos los lados, en todos los lados, el Diablo es real, el poder del Diablo es real, y hay un incremento del mal, del satanismo, un incremento de los homosexuales, lesbianas, pero junto con el incremento, la Iglesia del Diablo, también habrá una Iglesia verdadera, la Iglesia de Cristo, la Iglesia poderosa, como esta Iglesia, habrá una Iglesia extraordinaria, Dios triunfará, Hechos capítulo 1, versículo 16, Hechos capítulo 1, versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló, antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, habló por boca de sus profetas, Dios habló, Dios es fiel, ninguna palabra que está aquí, ha sido equivocada, no hay nada errado en ella, todo lo que está aquí, Dios reveló a sus profetas, todo, Hechos capítulo 28, y versículo 25, y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo, por medio del profeta Isaías, a nuestros padres diciendo, ve y diles a este pueblo, ya conoce la Escritura, bien habló el Espíritu Santo, cuando tú predicas, es el Espíritu Santo que redargulle, cuando tú predicas, es el Espíritu Santo que trae el convicimiento del pecado, cuando tú predicas, es el Espíritu Santo que es horta, cuando tú predicas, es Él que trae convicción del pecado, por más versado que sea el predicador, por más estructurado que Él sea, en su introducción, cuerpo, y su conclusión, y su mensaje, por más homilética, hermenéutica que Él tenga, y por más de su teología dogmática, es egética, dogmática, bologna y stupidity, por más versado que Él sea en la Escritura, y por más grandes, talentos o dones que Él tenga, o doctorados que Él pueda tener, si Él no tiene unción de Dios, Él no tiene nada, porque es la unción que pudre el yugo del diablo, es la unción que pudre el yugo del diablo, oh bendito sea la palabra de Dios, después de India fuimos a Brasil, fuimos a San Luis do Maranhão, en el norte de Brasil, y predicamos en el primer congreso de misiones de la Asamblea de Dios, en los cinco días, entre los cinco días tuvimos cien mil personas, y cuando predicas la palabra de Dios, hay cambio, porque la palabra de Dios transforma, cuando predicas la palabra, ella tiene unción en ella misma, ella es inspirada por Dios, segundo Timoteo capítulo 3, versículo 16, segundo Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, para toda buena obra, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, toda Escritura es inspirada por Dios, segundo Pedro capítulo 1, versículo 21, segundo Pedro capítulo 1, y versículo 21, mira lo que dice la Escritura, por la palabra de Dios, ¿qué es la palabra de Dios por ti? ¿qué ella significa la palabra de Dios para ti? tienes que hacer un paradoxo aquí, tienes que parar para pensar, si ella es inspirada, si ella tiene la autoridad para inspirar, para hacer lo que ella dice, que ella es, entonces, ¿por qué a veces dudamos de su palabra? porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, se dice, segundo, los santos, hombres de Dios, hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo, si la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, ¿por qué la dudas en algunas partes que ella no es correcta? entonces, si ella es inspirada por el Espíritu Santo, Apocalipsis capítulo 1, y versículo 1, todos conocemos esta Escritura, no necesitan ni leer, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, para manifestar a su siervo las cosas que deberían suceder pronto, y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, revelación del Señor Jesucristo, el hermano Andrés cuando fue a China, en los años 80, llevó un millón de Biblias a China, el proyecto se llamó The Project Pearl, el proyecto Perla, un millón de Biblias, dos barcos, conteniendo 500 mil Biblias, teniendo 500 mil Biblias, el contenido de dos barcos, de un millón de Biblias, lo llevó a China, el Señor hizo burlar, todo el sistema, de defensa, y de los radares de China, completamente, imagínese, es difícil tú entrar, con Biblias escondidas en la maleta, imagínate tú entrar con dos barcos, con 500 mil Biblias en cada uno, tienes que tener una fe extraordinaria, y el hermano Andrés, llevó un millón de Biblias a China, cuando llegaron los dos barcos, a las 4 y 20, 4 y media de la mañana, había más de 20 mil cristianos, esperando, en la playa, para descargar las Biblias, y los 20 mil cristianos, descargaron las Biblias, en menos de 10 minutos, un millón de Biblias, y algunos cristianos chinos, miraron un hombre vestido de blanco, que sus pies no tocaban la arena, que iba para la derecha, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda, claro que él estaba ahí, claro que Jesús estaba allí, él estaba penetrando detrás, de la cortina de bambú, la iglesia estaba penetrando detrás, de la cortina de bambú, después de un tiempo, los comunistas descubrieron, que llegó el cargamiento, y tomaron los 5 o 10% de las Biblias, y la echaron al mar, porque dijeron, por el mar vinieron, y por el mar se va a hundir, y le echaron al mar, ¿sabes lo que pasó? las Biblias no hundieron, flutuaban, y por la noche, los cristianos fueron con los barquitos, y le pescaron la Biblia de vuelta, ¡Ja, ja, ja! ¡Aleluya! Dios es tremendo, ¡Aleluya! ¡Dios es tremendo, ¡Aleluya! Dios es grande, Dios es poder, Dios es autoridad, el diablo intenta destruir por la izquierda, y Dios reconstruye por la derecha, Dios es tremendo, termino con esto, Damaris y yo fuimos invitados en 1992, cuando hubo el problema de Rodney King, usted escuchó, ¿verdad? allá en Los Ángeles, vino el presidente George Bush, y Bush escogió 30 ministros hispanos, 30 ministros coreanos, y 30 ministros negros, para hablar de la reconciliación en Los Ángeles, y Damaris y yo fuimos escogidos, mi cuñado también fue, fue un gran privilegio, fuimos, y con el presidente Bush, estamos en la plataforma, y Bush dio, un discurso interesante aquí mañana, estamos nosotros los ministros sentados en la plataforma, y Bush empezó a hablar, y dijo, la nación durmió, y por la nación haber dormido, el diablo sembró el odio, sembró el racismo, y sembró la destrucción, por eso estamos aquí, todos han oído, dijo Bush, todo el mundo ha oído, lo que pasó en Los Ángeles, con este caso de Rodney King, usted sabe, quemaron 8 mil edificios, y fue terrible, y Bush estaba hablando, y nosotros en la plataforma, y Bush dijo, la única manera, para esta nación ser restaurada, moralmente y espiritualmente, es ella volver, a la palabra de Dios, ella volver, a lo que ella era antes, y dijo, la solución no está en el Congreso, la solución no está en el Senado, y la solución no está en la Casa Blanca, ni en mí, la solución está, y se viró, y cuando se viró, y apuntó a nosotros, llevamos un susto, veré lo que iba a decir, la solución está en ustedes, y apuntó el dedo, ministros de la palabra de Dios, que predican la verdad, de la palabra de Dios, y la autoridad de la palabra de Dios, Estados Unidos de América, necesita volver, a lo que era el año, esa nación necesita volver, a la palabra de Dios, y a la autoridad de la palabra de Dios, inclina tu cabeza, y cierre tus ojos.